En realidad estamos muy contentos porque el Poder Judicial del Chaco es el primer proveer judicial provincial que va a adherir a una norma nacional en materia de ciberseguridad, son requisitos mínimos de seguridad de la información para el sector público, por el cual adopta esta norma y para elevar los estándares en materia de ciberseguridad en todo el Poder Judicial del Chaco, vinimos a este acto y justamente también una jornada de capacitación en forma conjunta que bueno, ya venimos trabajando con el Poder Judicial de la provincia hace ya varios meses. En realidad la adición a la norma es una serie de estándares de cumplimiento obligatorio que todo el Poder Judicial del Chaco va a tener que implementar, es el mismo Superior Tribunal de Justicia el que se va a encargar de implementar estos procesos y auditarlos y eleva muchísimo los estándares, esta norma está basada en estándares internacionales de protección de seguridad de la información y esto es justamente para proteger los activos informáticos de todo el Poder Judicial que bueno, es importante porque no solo brinda servicios al ciudadano que es la administración de justicia, sino que almacenan bases de datos de los mismos. Bueno, en pandemia se han incrementado muchísimo los ataques a nivel de usuarios particulares, fraudes, estafas, a nivel de organizaciones sea públicos o privadas, sobre todo privadas aquí en Argentina, ataques de ransomware que bueno, fue víctima aquí del Poder Judicial, pero el Tribunal Superior de Justicia reaccionó rápidamente en cuanto a lo que es respuesta y recupero de activos, constituyó un comité de crisis, trabajamos conjuntamente no solamente con el Poder Ejecutivo Nacional, sino con la sociedad civil, auditaron, procesaron, peritaron y rápidamente pudo estar activo el sistema y ese es el procedimiento a seguir. Y ahora con esto complementa una elevación de estándares de las políticas de seguridad de la información. Se va a dar una capacitación vinculada a todo lo que es seguridad de la información, vino personal de la Dirección Nacional de Ciberseguridad y en ese sentido vamos a empezar una serie de actividades de orden más de trabajo conjunto.